En esta ocasión hablaremos sobre la definición del concepto de solución, de solvente y de soluto. Este tema es importante porque las siguientes clases tratarán sobre el tema de concentración de soluciones. Veremos ejemplos de problemas resueltos, pero es necesario tener muy en claro qué es la solución, qué es el soluto y qué es el solvente. Comencemos con la definición de solución. Una solución o también se conoce como disolución es una mezcla homogénea constituida por un solvente y un soluto. Por lo tanto, si yo quiero conocer el peso de una solución o el volumen de una solución, tengo que sumar el solvente más el soluto, porque estos juntos constituyen lo que es una solución. Ahora, veamos qué es un solvente o también conocido como disolvente. Es la sustancia que se encuentra en mayor proporción en una solución. También se le conoce como fase dispersante. Entonces, la sustancia que se encuentra en mayor proporción dentro de una solución la llamaremos solvente. Y finalmente, ¿qué es un soluto? Un soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción en una solución. También se le conoce como fase dispersa. Por lo tanto, la sustancia en menor proporción de una solución se llamará soluto. Ahora, veamos un video donde explico estos conceptos con algunos ejemplos de soluciones. Bien, en esta ocasión vamos a definir lo que es solución, soluto y solvente, porque todavía hay confusión en el uso de estos términos. Cuando mezclamos dos sustancias, la que se encuentra en menor proporción será el soluto y la que se encuentra en mayor proporción será el solvente. Y ya cuando los encontramos juntos, se le llama solución. La definición de solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes, pero subrayo la palabra homogénea. Vamos a hacer aquí unas pruebas para que nos demos cuenta en cuáles sí se forma una solución y en cuáles no. Aquí tenemos primero agua, 100 mililitros de agua y tenemos una pequeña cantidad de cloruro de sodio. Como este es el de menor proporción, el agua es el de mayor proporción, entonces el cloruro de sodio es el soluto y el agua es el solvente. Cuando yo agrego el grudo de sodio sobre el agua, voy a formar una mezcla, la voy a quitar. Ahora, si el soluto se disuelve y queda una mezcla transparente y traslúcida, significa que se ha formado una solución, porque esa es la definición de solución. Y aquí podemos ver, después de agitar, que la solución quedó transparente y traslúcida. Esta sí es una solución. Y repito, cloruro de sodio, menor proporción, es el soluto, el agua que teníamos es el solvente y juntos es una solución. Pasemos ahora acá. En este caso, igual tenemos 100 mililitros de agua y unos cuantos cristales, aquí se pueden ver, unos cuantos cristales de premanganato de potasio. De acuerdo, el de menor proporción, que es el permanganato, sería el soluto y el agua de mayor proporción, que son 100 mililitros, sería el solvente. Los voy a unir, los voy a mezclar para ver si van a formar una solución. Entonces, agrego el permanganato sobre el agua y vamos a mezclar. Bien. Se formó una solución, aunque tiene color, decimos que es una solución porque es transparente y traslúcida. Traslúcida quiere decir que pasa la luz totalmente a través de ella. No se ve ninguna turbidez, por lo tanto, esto sí es una solución, a pesar de que tiene color. Ambas son soluciones, ¿ok? Se disolvió totalmente el permanganato en el agua. Aquí también se forma una solución. Ahora veamos otro caso. Aquí tenemos yoduro de potasio, 100 mililitros, yoduro de potasio de 100 mililitros, y tenemos acetato de plomo. Como el acetato de plomo es el de menor proporción, entonces es el soluto. Yoduro y el yoduro de potasio, que tengo 100 mililitros, sería el solvente. ¿Qué pasa? Veremos si al mezclarlos forman una solución. Aquí agregamos lo que es el acetato de plomo y lo voy a agitar. También tomó un color, pero vean que no es transparente, ni tampoco es traslúcida esta mezcla. Por lo tanto, a esto no se le puede llamar solución. Esto es una mezcla heterogénea, y la solución siempre es una mezcla homogénea. ¿Podemos comparar las dos? Tenemos, esta sí es traslúcida, transparente, y esta no es traslúcida ni transparente. Si yo dejo en reposo esta mezcla heterogénea, con el tiempo el soluto que no se disolvió, se va a ir al fondo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí no se forma una solución. A pesar de que teníamos un soluto, el acetato de plomo, y el ioduro de potasio, era el solvente. Sin embargo, al mezclarlos no se forma una solución. No tiene las propiedades o características de una solución. Y bueno, vamos a este último ejemplo. Por ejemplo, generalmente, los alumnos creen que para que se forma una solución debe ser siempre un sólido sobre el agua o un líquido. Sin embargo, no es así. En ocasiones, las soluciones son formadas por dos líquidos. Cuando yo pregunto la mezcla de alcohol y agua, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? La mayoría dice que el soluto es el alcohol y el solvente es el agua. Pero están pasando por alto la definición. Soluto, el que está en menor proporción, y solvente, el que está en mayor proporción. Aquí, yo tengo agua, 50 mililitros de agua, y tengo acá etanol o alcohol, tengo 100 mililitros de agua. Entonces, para saber cuál es el soluto y cuál es el solvente, me guío por la proporción. En este caso, el agua es el soluto, porque está en menor proporción. Y el etanol, que está en mayor proporción, sería el solvente. Y vamos a ver si los mezclo y queda una solución transparente y traslúcida. Quiere decir entonces que sí se forma una solución, porque cumple con la definición del concepto de solución. Mezcla homogénea de dos o más componentes. Y aquí podemos ver que es homogénea y que es transparente y es traslúcida. Esta también es una solución.